determine la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. Si A es múltiplo de B, todo divisor de B es divisor de A. Bueno, si nosotros sabemos que A es múltiplo de B, podríamos decir lo siguiente. Tenemos que A es igual a K multiplicado por B, donde K es un número natural. Allí se cumple entonces que A es un múltiplo de B, porque es B multiplicado por un número natural. Ahora, todo divisor que tenga B, también lo debe tener A, porque dentro de A está el B completo. Entonces supongamos, por ejemplo, que nos dicen que A es 12 y K es 4, por ejemplo. Entonces 12 efectivamente es un múltiplo de 4, porque es 3 por 4. Entonces tenemos A que es 12 y 4. Ahora, ¿qué divisores tiene, por ejemplo, el número 4? El número 4 tiene el 1, el 2 y el propio 4. ¿Y esos divisores son también divisores del 12? Por supuesto que sí. Porque el 12 dentro de sí tiene el número 4. Entonces tiene todos esos divisores. 12 entre 1, 12. 12 entre 2, 6. 12 entre 4, 3. Entonces sí. Entonces esta afirmación es verdadera. Si A es un múltiplo de B, todo divisor de B es divisor también de A. Bien, espero que este ejercicio se haya entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. 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 Chao.